Gracias. Gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León, hoy estamos hablando ya de una realidad completa, una realidad completa que habrá supuesto cerca de 3 millones de euros de inversión compartida entre el Ayuntamiento y la comunidad autónoma, creo que la comunidad un poquito más de 2 millones de euros, pero el Ayuntamiento ha hecho también un enorme esfuerzo. Y lo más importante, volvemos a decir, es que aquel proyecto es hoy una realidad y esta magnífica plaza de toros, esta edificación singular, piensen que dentro del vastísimo, cuando digo vastísimo, del amplísimo patrimonio monumental, artístico, cultural de Castilla y León, solo hay 3 plazas de toros que tienen la categoría de bien de interés cultural. Gracias.